Música Todo lo que el mío te haga Antes ya tú me lo hiciste ¿Y ahora qué quieres conmigo Si tú para mí lo hiciste? Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo te quiero te guiar Y aunque a mi amor te cubre con los daños Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie me ha sufrido y mi piel Se quedó vacía y toda desahuciada En el lúpido que después Que luché contra la muerte y empecé A recuperar un poco y olvidé Todo lo que te quería Y ahora día Y ahora día Mi mundo va a encontrar Música 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 Y se acabó, porque yo me lo propuse a sufrir, como nadie había cumplido en mi piel. De que no vacía y su madre, por ti amaré y me he volvido desde el pueblo. De luchar contra la muerte y su vencer, a recuperar un poco por mi vida. Como lo que te daría, yo daría. Y ahora ya, mi mundo es otro, y ahora ya, mi mundo es otro, y ahora ya, mi mundo es otro.